¡Buenas noches! Ayer por la noche me di una alergia tan berraca. Me rasqué toda la noche. Creo que hice carne molida como para dos meses. Últimamente he estado con un apetito tremendo. Hace como 15 días me comí una santandereana. ¡Uy! Esa sí me patió el estómago. ¡Qué vieja tan brava! Quedé tan lleno que en la noche dije solo me quiero comer algo caliente. Me eché a la muela Esperanza Gómez. ¿Les confieso algo? Le llevo unas ganas al gato. Con ese larguirucho tengo comida mínimo como para seis meses. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, un queso de cabeza hecho con esa cabezota del gato? Ahí come todo el elenco de Walking Dead. La vecina mía me dejó de hablar. Sí, me dejó de hablar porque invité al vecino a un asado con unos zombies y no volvió. Los zombies somos chéveres, somos buenas personas, pero no se nos puede dar mucha confianza porque a los zombies nos dan la mano y nos comemos el codo, el brazo, antebrazo, la otra mano, cabeza, tronco y extremidades. A nosotros los zombies, cuando alguien nos cae mal, nos toca tomar algo para la digestión. Eso pasa cuando me como la gente con ropa. El otro día me comí un cachaco. Ay, me lo comí con gabardina y todo y pasé tres días en el baño. Me cayó pesadísimo yo tres días en el baño. Lo más duro fue el paraguas porque ese hijo de madre venía abierto. Yo muy de vez en cuando como comida chatarra. Por ejemplo, público de Sábados Felices. Por ejemplo, yo me podría comer, me podría comer al cuchito aquí, que está de segundo. Si estoy necesitando calcio y usted con las paticas flaquitas es puro hueso. No. No, amigo. Con usted sí no hay nada que hacer. A usted no se lo come ni un zombie en playa baja que lleve 15 días. Buenas noches. Gracias.